Las pogonas tienen dos penes Para que luego digáis que no se aprenden cosas aquí, ¿eh? ¡Hola! Y en el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa que llevo arrastrando ya Como una semana, semana y media que hace que me llegó el paquete Porque no he podido grabar hasta ahora y estoy desesperada por abrir el puto paquete ¡Mira qué mono! ¡Ah! ¿Te puedo tocar las orejas? No ¿Eh? Y este es un vídeo de dulces japoneses Es que si no lo sabéis, a mí me encanta Japón Y bueno, y ahora ya lo sabéis, si no lo sabíais ¡Ay! Ya, vamos a comenzar Procedamos Se nos está acabando la batería ¡Qué chachi! Tienes la otra carga, ¿no? ¿Eh? Tienes la otra carga ¡Ay! ¡Cállate ya que quiero coger cosas! ¡Hostia, pero...! ¡Ah! ¡Lo...! ¡Aaah! ¡Ay, qué es esto! ¡Tágalo ya! ¿Qué es esto? ¡Coño, what? ¡Qué cojones! ¡Eso es una cosa! ¡No! ¡Estos son muchas cosas! ¡Vienen en bolsa! ¡No lo sabía! ¡Viene un Papá Noel muy mono! ¡Feliz! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Pero qué cosita! No sé por qué me emociona tanto Porque... Porque es una mierda de Papá Noel Es una mierda pincha en un palo ¡Pero viene de Japón y es súper cuqui! ¡Ya está! ¡Es suficiente! ¡Uy! ¡Se me ha calado! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Es que es muy mono! ¡Ay! ¡Uala! ¡Cómo huele a fresa! ¡Várgame el señor! ¡Uala! ¡Pero a fresa! ¡Uf! ¡Un montón! ¡Uf! 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 Huele más de lo que sabe Huele más de lo que sabe Sabe a palito Bueno De lo mejor te deja el logústico ese de fresa ¡No! No está mal No, pero... No está mal Pero yo pensaba que iba a saber más a fresa Pero no está mal Está bueno Vale, esto, esto... ¡Aah! ¿Qué es esto? A ver ¡Ya termina! ¡Mita y mitad! ¡Ay! ¡Esto está muy... ¡Ay! ¡Ah! No está mal Es como si fuese un bollito Con fuera... Me recuerda a algún sabor de aquí Pero no sé qué es ¡POWER RANGER! ¡Whaaaat! Esta es la caja Muy graciosa, por cierto Es un... ¿POWER RANGER? Sí O algo parecido Y de dentro vienen Estas tres cosas Tres bolsitas Tres bolsitas ¿Cuál la huele a cacao puro? ¡Pero puro! O sea, va a hacer real Sí La fe real de chocolate ¡Cromos! ¡Ay, coño! Que no se enfoca ¡Cromos! ¿Por qué tiene el pelo rosa? ¿Y por qué hay un gato? Y un tío con el pelo muy raro Uy, yo dejé de ver Dragon Ball Hace muchos años, ¿eh? Creo que me he perdido cosas O esto no ha salido en España No lo sé Pero son raros Es que yo las veía En la época de mi hermano Y mi hermano tiene 30 años Así que... ¡Siguiente! ¿No? ¿Patatas? No, patatas de verduras Hostia, que asco Mira Yo creo que sí Que son patatas de verduras Porque ahí salen Las verduritas Y esto es una patata ¡Potato! Pone potato, vale Huele a comida japonesa de verduras Más Está bueno Joder, salen de cagas Está muy bueno El último de la primera bolsita Pero esto también hay aquí, ¿no? Se pone que es de maíz Así que no creo que sea nada espectacular Pero eso sí, ¿eh? La bolsa viene medio vacía Hostia, pero muy vacía, ¿eh? A ver Por favor, por favor Que hay días contados Es lo mismo Es lo mismo A ver Ah, son pastillas Son como unas pastillas Para fomentar La medicina entre los niños Claro que sí ¡Coño, ha salido humo! ¡Coño, ha salido humo! ¡Oh, Dios mío! Mmm Japonesa Droga japonesa Oculta en chuche Ahora comienzas a ver Al principio no sabía nada Estaba como ¿Qué coño es esto? Mmm Me gusta Está bueno Es un chupete gigante Yo creo que va a ser chocolate blanco Sí A ver, dame un poco ¿Qué sabe? No sé Pero no me gusta Sabe como Como a papilla de bebé Al principio dices No está bueno Pero luego hace como No me gusta ¿Qué coño es esto? Papilla de bebé Papilla de bebé Más dulce Y pasada por agua Algo así, ¿no? Algo así Como podéis hacer en la imagen Más o menos Era súper raro Esto tiene que estar de bueno Mira, esto tiene que estar de bueno Bueno, a lo mejor luego no Pero guau ¡Oh, Dios! Y a mí no me gusta la fresa En las chuches Pero es que está bueno Está súper bueno Yo me lo voy a acabar La maraca ¿Qué cojones? ¡Uy! Tiene carita Son naranjitas con caritas ¡Qué mono, por favor! Los paquetes son muy bonitos Pero están muy vacíos ¿Qué pasa? Dos y tres ¡Está muy duro! Se ve como a chuche de naranja Está bueno ¿Qué es esto? Los paquetes son preciosos O sea No me digas Que estas Uvas No son preciosas ¡Uva! Otra vez Tú me agüero un montón A uva ¡Uva! No está muy bueno ¡Es chicle! ¡Es chicle! Es el chicle más bueno Que he probado en mi vida ¡Oh! ¡Choco Balls! ¡Choco Balls! ¿Tú no has visto un anuncio de Choco Balls? ¡Choco Balls! ¡Choco Balls! ¡Chue, chue, chue, chocoballs! ¡Chue, chue, chue, chocoballs! ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto cómo es esa? ¡Uy! ¡What! ¡Uy! ¡Uy! Esto en España no pasa ¡Una caja de cartón con mi dispensador! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Aaaaaaah! Es un conguito Es un conguito de toda la vida ¡Mmm! ¡Ay, shows! Es tan bueno ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¿Qué es esto? ¿Cómo la han tirado? ¡Pikorkemon! ¡Son chicles! ¡Son pokémons! Y ya se ha desenfocado ¡Uy! Y va, vamos Esto lo dejamos para luego ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Tengo que cogerlo! ¡Esto he visto! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! ¡Me va a soltar un puñetazo! ¡Esto es lo típico que tiene la abuela en la casa! Dicen, toma hijo mío, coge pasta ¡Puede! La textura es como de galleta, como más blandita Y lo de dentro... ¿Es como si se usen nato? ¿Puede ser? ¿Más pastillas? ¡Mini vita C! Si lo muerdes está bien Si lo chupas está asqueroso ¡Siguiente! ¡Ay! Estos son como chuches Una chuche de goma de toda la vida Último, ultimísimo ¿Qué es? ¿Algodón de azúcar? Parece algodón de azúcar Mira, es esto Es algodón de azúcar Pero tiene un regustillo Que está bueno Y ahora vamos a probar el chicle que habíamos dejado para el final Al principio, de sobretodo, no me gusta A mí tampoco ¿Vale? Porque si está como medio desajendo Sabe a pastilla ¡Qué asco! Y bueno, esto ha sido todo por hoy Si queréis más vídeos como este Que espero que sí Y bueno, si os ha gustado Le dais a like Os suscribís por aquí abajo Para ver más vídeos míos Y sobre todo Si queréis más vídeos como este Y si queréis un saludo especial Compartid este vídeo Como especial Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!